¿Qué pasa con el prefecto? Nos enfocamos en la misma y estamos así coordinando para que cada agricultor sea beneficiado con los pedidos que ellos nos hacen a nosotros y nosotros hacemos hacia la prefectura. Y también con el municipio, con el alcalde también tuvimos unas conversaciones donde hemos llegado, hemos saludado. Luego el día de ayer la segunda acercación que tuvimos hacia él y esto ha sido exitosa. Para la parroquia, para las comunidades, para nuestro pueblo exitoso y para nosotros que como dirigente también, presidente de GAPA parroquial, también contento de que hayamos tenido la aceptación y poder trabajar monconadamente con todos los señores de los necesitados y también con nuestras autoridades. ¿Se ha hecho algún acercamiento o alguna invitación para que el prefecto esté visitando acá el sector de Santa María y la manga del cura? Sí, fíjate que nosotros el primer día que estuvimos, algo le manifestábamos para la fiesta y luego en la segunda reunión que tuvimos, que él muy amable nos atendió allá en Puerto Viejo, entonces llevamos la invitación. Incluso vamos a tener la presencia de él el 30 de agosto acá, donde vamos a poder conversar y ya agradecer parte de lo que hayan estado solucionando. Y también concretando otros asuntos que están del tema vía, es lo más interesante por el momento. Se cumple hasta ahora y hemos visto maquinaria acá del municipio del Carmen trabajando en algunos arreglos de las calles de acá, ¿no? Sí, bueno, ya el día de ayer llegaron las máquinas, eso está contenta la ciudadanía que está por las calles, donde se puede acondicionar un poco, arreglar, rebachar, ya lo están haciendo. Entonces son una de las competencias que ya está el momento, lo está cumpliendo el alcalde actual, el doctor Rodrigo Mene. Entonces el pueblo, nosotros estamos contentos porque en base a los acercamientos ya están llegando las máquinas y ya de pronto las sobran y entonces nosotros, ya te digo, contentos, licenciados, que en pleno agosto, que son las festividades acá, entonces ya tenemos respuestas inmediatas. ¿Se ha tomado en cuenta también con el prefecto la vía de Bramadora hasta acá, Santa María, que está en pésimas condiciones? Ah, bueno, este, mira, nosotros hemos hablado desde el Carmen incluso, hemos hablado desde el Carmen Bramadora, Bramadora Santa María, Santa María Santa Teresa, la Florida Puerto del Mono, y bueno, hay todos los puertos y también en el mismo día se habló que Bramadora el Paraíso, este, el compañero Winter Alarcón también estuvo en una ocasión pidiendo lo mismo y entonces nosotros, en ese mismo día, o sea, en otra ocasión que nos tocó a nosotros, también nos pudimos manifestar que cabe también el rebachado, todo lo que tiene que ver Bramadora el Paraíso, paraíso pintado porque son sectores turísticos y en realidad la manga del cura es una sola y tiene que darle buena imagen a los compañeros que hacen turismo cuando vienen a nuestro territorio. ¡Gracias!